hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch bueno estamos enseñando la galería porque me gustaría hacer una con reaper vamos a hacer una partida de estas rápidas gente yo habré subido este vídeo detrás detrás no unos días después de que salga el pase de batalla estoy estoy ahí a la expectativa creo que va a ser un buen pase creo que las skins de la tienda van a estar también muy bien las que vamos a soltar dinero no no yo no vosotros gente que nos van a hacer soltar dinero si queremos esas skins porque he visto una de moira aquí quiero arrepiar no pero esta partida está comenzada gente me siento que estas últimas dos semanas han puesto para epa dónde vas tú vale me voy me voy me voy a qué ha pasado no me ha dejado moverme no sé qué ha pasado ahí a bueno es que me estaban disparando vale vale siento que están poniendo fatal está la gente saliendo de las partidas están no sé cómo están me voy me voy me voy para no la está pronto hay casi pero porque el equipo no entra qué es lo que no entiendo el equipo está ahí esperando miralo ves ves lo que me refiero me la estoy llevando yo sin nada me he ido para no me pillas no me pillas nada gente vamos a salir de esta partida porque esta partida no la hemos hecho me siento yo estas dos últimas semanas que la gente está pero saliendo de las partidas como acabamos de verlo ahora es una cosa pero exagerada os pasa a vosotros y es que claro si vas perdiendo partidas lo que te dice después si eres de cuando vayas a hacer las competitivas y vas a hacer de uno de otro gente por ejemplo de bronce de oro de plata es que no puedes salir porque porque hay mucho troll que te salen las partidas claro te perjudica también a ti después porque yo he llegado bueno últimamente lo digo hasta dos semanas entre una partida y está porque hemos jugado un poquito pero hay otras partidas que que es entrar y derrota claro si vale te llevan los puntos tú el otro porque se ha ido unos minutos a unos segundos antes pero da igual da igual claro eso a ti te cuenta ya como que tienes una derrota y eso pues pues está ahí quiero quitarle eso lo siento era superior a mí tenía que hacerlo vale ok no puedo subirme no no quiero vale ok ok por aquí no tenemos a nadie no salen vale sale una sale uno mejor dicho vale no vas no vas socorro 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 no 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 vas muerta no socorro necesito irme no cachis la otra aquí no tenemos no tenemos a nadie que nos cure en serio me estás contando en serio me he quedado a 11 gente no 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 me voy me voy me voy que a coger un poco más de vida es que no gente voy voy que no ah gracias 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 vale ok venga por ahí donde está epa hola que muchacho me he llevado vale 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 gracias 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 me aparto me aparto me aparto me voy socorro necesitaba irme gente vale uno con el puño aquí hay alguien aquí hay alguien no no a que me muero toma ala ay por favor que 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 he sufrido he sufrido he sufrido he sufrido gente epa uy que viene vale se ha metido por aquí yo pues también vale no 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 aquí no cachis estaba en el bunda un led a la tecla que no tenía que darle oye 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 seáis con con ripper cuando he tenido bastante tiempo sin tocarlo y de hecho sin tocarlo y que lo cogía al principio del juego gente que no le tocado nada más Ok, vamos Vale, el Reaper estaba por aquí Vale Uno menos Socorro, necesito Necesito tirarme para atrás Vale Por el flanco Ahí, ¡ay! ¡Socorro! ¡No! ¡No me ha dado tiempo al mayúsculas! ¡No! Jolín Bueno, tres muertes ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Ay! Eso lo hacen muchas Eso lo hacen muchas Muchas Messi ¡Ah! No me ha salido Le he quitado, pero no todas ¡Ah! A ver, también estaba Muy lejos Madre mía Madre mía Madre mía lo que he hecho Bueno, vamos a estar disparando un poquito Yo no sé si es cierto Pero creo que va un poquito más rápido Conforme utilizamos las habilidades Por favor Por favor Por favor Por favor, contrólate Que yo me conozco Y siempre voy a lo mismo Vale Vale Un segundo Ha resucitado Vale De verdad, ¿eh? Por todos los lados No puede ser Buena táctica Para que no te den los Los enemigos Venga Venga, allá voy yo No me quedas sin balas Me quedas sin balas Espera, que hombre ¿Dónde vas? ¿Qué? He hecho la tonta Nos hemos puesto a conjugar Al corro de la patata No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo detrás de él En vez de hacerle la vuelta Ay, 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 ay Para matarme, gente Para matarme Bueno, bueno Por lo menos me he dado cuenta Que era la oferta Vale, 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 vale Ok En general Creo que lo han hecho Bastante bien Todos Aquí y aquí Por lo general Creo que lo han hecho Muy bien Vamos a aguantar Ahí Pero bueno Vale, vale, vale Bueno, me lo he pasado bien Me he pasado bien con Reaper Lo cogeremos más Vale, gente Vale Tengo claro Antes de irme Tengo claro Moira Lucio Baptiste Mains Para las Para las competitivas Vale Cuando esté de apoyo Aquí Symetra Uno Y ya está No sé todavía Quién coger Vale Y de aquí A Orisa Por ahora Me faltan Cuatro personajes más De que son Dos Y dos Gente Me podéis decir Creo que uno de ellos Puede ser que sea Junkrat Aquí en daño Y aquí No sé si coger A D.I.V.A. Vale Veremos a ver Gente Si queréis Si queréis Si queréis decirme Alguna recomendación Que para las competitivas Lo podéis hacer Tengo ya Mis mains Más o menos Elegidos Os lo acabo de decir Pero no estoy segura Pero no estoy segura De los otros tipos De héroes De daño Y de tanque Estoy muy perdida No sé cuál elegir Sobre todo Porque quiero elegir Tres de cada Así que gente Me despido de todos vosotros Espero que hayáis disfrutado Con Reaper Yo a mí Me ha gustado La partida de hoy Sobre todo La última Con soldado Dando vueltas Al enemigo Y yo Quedándose una vida Pero me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao